Hey como están todos estamos aquí en Noticias o WTF y hoy estamos a viernes 28 de octubre del año 2016 y tenemos 4 noticias en un mismo video. Empezamos con la primera que nos trasladamos a Monterrey. Resulta que en internet fue exhibida a la conductora de multimedios televisión Giselle Zampaio y es porque metió a sus padres a la fila para obtener un boleto para el concierto de Justin Bieber que va a ser en esta ciudad. Ella enfureció a los believers luego de que se metió a sus papás al inicio de las filas en las taquillas de la arena Monterrey. En el video observa la inconformidad y la molestia de los padres que acompañaron a sus hijos que entre gritos y jalones exigieron que se saliera de la fila. Y la mujer Zampaio le dijo que no le tocara cuando una mujer intentó jalarla. En el momento de la grabación se escucha a una mujer que se dirige a la conductora diciendo que se salga mientras que una de las believers le comenzó a gritar leí boletos y al final del video una de ellas le arrojó agua en la cara a ella y a su mamá. Y de acuerdo con los usuarios en internet después de 15 minutos lograron sacar a la conductora y a su familia de la fila. Y si quieres ver el video te dejo en la descripción. Vamos con la siguiente que nos traslamos a la Ciudad de México. Resulta que el director de gestión ambiental de la delegación Cuauhtémoc Javier A.L. Hidalgo Ponce subió a través de Facebook un video que denuncia a un taxista que se había estacionado en una ciclovía en la colonia Roma. Ante el reclamo del funcionario el taxista asegura que puede estacionarse ahí porque paga derechos si bien no explicó a que se refiría eso. Más adelante el conductor del taxi se baja e insulta al director para luego supuestamente llama a alguien y pedirle una patrulla de judiciales para que se lleve al hombre que graba los eventos. Al final el ruletero se retira cuando arriba la persona que estaba esperando no sin antes insultar al funcionario en un par de ocasiones. Y Alain ya lo llama en internet como Lord Putito. Y si quieres ver el video te dejo en la descripción. Vamos con la siguiente que vamos a hablar sobre noticias agradables. Resulta que el record Guinness reconoció a la rola de Pineapple Apple Pen de Picotado. Como la cancion mas corta en entrar en la lista de los billboard. Y ya sabemos que el video que dura 45 segundos alcanzó más de 67 millones de vistas. El tema coló en el puesto 77 del ranking musical de Billboard la semana del 29 de octubre. Un puesto por debajo de la rola de Lady Gaga de Million Resorts. Y posee una medida más de 2 millones de visionados al día. En el acto que entregó el certificado Guinness celebrado en Tokio. Picotado que es el primer nipón en entrar en esta lista de billboard en 26 años. Si dijo sentirse muy orgulloso y sorprendido por el éxito de esta canción. A nivel internacional y presentó una versión extendida que dura 2 minutos. Que interpretó ante los asistentes. El Pen Pineapple Apple Pen fue subido en YouTube a finales de agosto. Y salto a la fama después de que Justin Bieber compartiera un mensaje a través de Twitter. Calificándolo como su video favorito de internet el pasado 27 de septiembre. El tweet ha compartido hasta hoy 66 mil veces. Y Picotado lo señaló como uno de los factores que desencadenó la fama a nivel internacional. Que cuenta con miles de covers en diversos países del mundo. Picotado bajo cubriotuendo de lopardo. Peinado al estilo Yakuza. Y lentes de sol. Que esconde el humorista japonés Kosaka Daimau. A quien se refirió en todo momento como su productor. Dijo que le gustaría ver una versión de Pen Pineapple Apple Pen. Hecha por Ayana Grande o Justin Bieber. El artista relató que la canción fue producida con un presupuesto de 950 dólares. Que es una pequeña cantidad en comparación con las ganancias que presumiblemente le reportará. Pues aseguró que no había recibido ni un dólar todavía. Ya que el ciclo de facturación de YouTube todavía no se ha cerrado. En cuanto a los planes del futuro. El Nippon develó que afirmaron un contrato global con varias discográficas. Entre ellas Sony. Y que a pesar del éxito de Pen Pineapple Apple Pen. Aún no piensa más que en seguir sacando rolas divertidas e interesantes lo más rápido posible. A ver que opina de esto. Déjenme en los comentarios. Y vamos con la última que nos traslamos. Argentina. Resulta que un vato que se llama Jorge Ávila. Reconstruyó a detalle la vecindad del Chavo del Ocho. Para su disfrute. Y de todos los fanáticos de la serie de Chespito. Y al final terminó viviendo ahí. La vecindad donde el Chavo hace las suyas junto con Kiko, la Chirindrina y Ñoño. Es visitado cada fin de semana en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Por cientos de turistas que desea revivir la estasella que fue éxito en los 70s en la América Latina. Los visitantes procedentes de varias partes del país se disfraza de los personajes y toma fotos o se filma en el marco de una escena que replica con bastante exactitud la escalera, Los departamentos donde residen los vecinos, la escoba de la bruja del 71, el triciclo de Kiko y el barril donde el chavo vive o se esconde cada vez que se mete en broncas. A pocos metros, un vato disfrazado de Kiko que visita este espacio recreativo impregnado de nostalgia juega con una pelota. Una niña que disfraza de la Chirindrina pasea y el otro vestido del chavo se esconde dentro del barril. Amila se hizo soñar realidad después de hacer una primera reconstrucción del lugar en una casa de su familia, se dio cuenta que el creciente interés de sus vecinos y con seis amigos tan fans como él, El hombre requirió la vecindad en un espacio de seis por siete metros al fondo de un galpón que le alquila a un conocido y se ha convertido en los últimos días en un espacio de entretenimiento llamado chanfles. El hombre entra a la que actualmente es su casa a través del departamento 14 donde Kiko vivía en la selle. Y para replicar el patio común donde los populares vecinos interactuaba, Avila repasó una y otra vez distintos episodios, contaba los pasos que daba personajes como Don Ramón y de la forma que calculó las distancias para construir con el tamaño más exacto posible los tepas, la escalera y el resto de la decoración con sus amigos que se hizo todo a mano. El lugar es un éxito en la provincia de Tucumán desde hace pocas semanas y el internet reproduce diariamente la emoción que ha suscitado. El domingo, lo que dice su creador, visitó 600 personas. El visitante Enzo Vargas dijo que se enteró de su asistencia en la presa y Avila destacó que la serie que todavía está transmitiendo en Latinoamérica en los Estados Unidos muestra la vida real. A ver qué opina de esto, déjenme en los comentarios y si quieres ver el video, te dejo la descripción. Y bueno, hasta aquí con las noticias del día de hoy. Si te gustó por favor dale like o haga foitos. Suscríbase a mi canal, suscríbase a mi canal secundario, sígueme en Twitter que es arroba davidportala y nos vemos en el siguiente video. Y ahí nos vemos.